La diputada electa del PAN Eucrocina Cruz reconoció que el triunfo de Donald Trump en la contienda por la presidencia de Estados Unidos podría desatar una crisis migratoria. El gobierno del estado mantiene adeudos por tres millones de pesos con los comités directivos estatales de los partidos Morena, PAN y PRD, denunciaron dirigentes de aquellos institutos políticos. El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, y la Fundación Colosio finalizaron el taller coaching profesional dirigido a mujeres líderes y emprendedoras de este municipio. El presidente municipal Javier Villaqueña Jiménez entregó 10 motopatrullas y 100 chalecos antibalas a la policía municipal con el objetivo de reforzar la seguridad en la capital oaxaqueña. La croc se deslindó de los actos violentos que se registraron este miércoles en San Sebastián Tutla y que saldaron con una persona herida.